Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Roots, Gitsi and Basie Y bueno, les pido una vez más una disculpa por no haber podido ser tan constante con los videos Pero ya voy a empezar a ser más constante, tengo bastante material para pues ir haciendo Nada más que también me he detenido porque pues quiero compartírselos Pero bueno, sin más, en esta ocasión estamos aquí para ver un review Que va a ser de una guitarrita que pues, la verdad se me hace una muy buena guitarra, la marca se me hace muy buena Y bueno, en esta ocasión va a ser una Schecter PT o Pete Dawson Esta es la primer serie de hecho que salió que es del 2001 Y bueno, sin más, les dejo aquí el review Y bueno amigos, pues aquí la tenemos, ya como pudimos ver reparamos este problemita Y al parecer lo que encontré es que o es una Pete Dawson esta o viene siendo una Demon 6 Que bueno, cualquiera que sea Esta trae dos pastillas de Seymour Duncan diseñadas por ellos que son pasivas Pero aquí tenemos un divisor de bobina, ok Bueno, tenemos nuestro selector de tres pasos Es tono, que es el que tenemos en push-pull Y volumen, que ese es un potenciómetro normal Tenemos un binding de color blanco, pero como vemos el barniz es amarillo para que haga un tono crema Nuestro cuerpo es en negro Tenemos la típica placa de telecaster en la cual viene montada nuestra homeboker Bueno, en este caso nuestra homeboker o sí, dependiendo del que sea que usemos Tenemos aquí pues nuestros carritos Ya pasó, como pueden ver, es de 22 trastes Este es de palo de rosa Tenemos maquinarias Groover en este caso De las Mini Y como podemos ver nuestro brazo es de maple Un maple pues en quarter zone diría yo Porque el corte está bastante bonito, bastante limpio Y bueno, esta probablemente el cuerpo sea de caoba o de alder No sabría decirles porque pues no... Pues ahora sí que no se le alcanza a ver la madera Y pues no encontré ahorita mucha información de esa Pero probablemente es alguna de estas dos Si encuentro algo más se los voy a dejar por aquí Y pues la verdad es que el brazo se siente muy bien Este brazo también tiene como formita de D Una de estas no tengo muy chido Ya de cuánto puede estar La verdad es que está bastante cómoda Pero yo me imagino que están arriba de los 7, 8 o no sé Y hay mucho tiempo que no... Pues no sé de precios de estas guitarras Pero la verdad es que para quien le gusta el tipo Telecaster Yo pienso que sería una muy buena opción A mí Schecter la verdad me gusta mucho Estas son Demon Series Esta originalmente es de las coreanas Esta ya tiene un tiempo Esta es como de los 2000's Fueron de las primeras series que llegaron aquí a México de Schecter Y pues bueno Sin más Recuerden que esto es Roots, Gitsi & Basie Si les gusta este contenido me ayudan mucho Dándole like, suscribiéndose Comentando y sobre todo compartiendo Para que llegue a más gente Y bueno pues Una opción más por si quieren Una tipo Telecaster Este video fue un poquito corto Porque pues nada más vino a esa reparación Y esto es Roots, Gitsi & Basie Y nos vemos en la otra Ciao